...para que estés quieto mientras te tocamos esta luz a los ojos. ¡Ah, Cindy! ¡Maldito miserable! ¡Abre! ¡Abre! Esperaba no tener que usar las abrazaderas de párpados. ¡Hazlo! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! Eso es. Eso es. ¡Bien! ¡Ahora suelta! ¡Qué! ¡Desagradable! ¡Nuestro turno! ¡Venga, rápido! ¡Voy! ¡Voy! ¿Por los huevos de Rasbelger? ¿Para qué era eso? ¡Ahora lo ve! Solo tengo que ajustar... ¡Listo! ¡Con esto! ¿Ves? No hay daño especial.